El karma ha desaparecido, así que 3, 2, 1 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu rosito favorito! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y hola! ¿Cómo estáis chicos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog Estamos ahora mismo con Martina Y tenemos un grave problema Y muy pronto el viernes 17 de esta semana Vais a flipar con la liada Es una explosión Anuncio tras anuncio en la firma Y ahora mismo vamos a liarla Muy pero que muy parda Con una canción espectacular Y es que el calvo maldita mente Ha desaparecido Martina O sea, el calvo ya no está dentro de la caseta del calvo Y el calvo, si la caseta no es la caseta del calvo Porque no está calvo y la caseta es del calvo, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí que está Tú pensarás que está Pero es que realmente no está la caseta Toca, toca, toca si quieres ¡Calvo! ¿Por qué estoy durmiendo? No está durmiendo, te lo digo yo Son tonterías Llámale al móvil, ya verás Aquí tengo el contacto del calvo Y si yo ahora mismo le llamo ¿Qué pasaría con su teléfono? Es que sonaría Pues Martina, vamos a comprobar si suena o no Llamando, llamando al calvo ¿Está sonando el teléfono? ¿Está sonando el teléfono Martina? No ¿Está sonando el teléfono? No Sí, no, mira, 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 mira Mira ¿Qué Martina? ¿Qué? ¿Está el calvo dentro? Pero es que el calvo no puede irse ahora a calvo ¡Calvo! A ver Martina, el calvo ha desaparecido No sé dónde está Oh, pero es que no puede irse Martina, y por eso en este vídeo Uno Al final vamos a colarnos en la caseta del calvo Para ver lo que maldita mente hay dentro Y dos Vamos a encontrarlo Y vamos a enseñarle que hemos entrado a la maldita caseta Harta, ¿qué es eso? Antes no estaba ¿El qué? Eso Ostras Mira Martina, hay una maldita rata con los ojos rojos, tío ¡Qué asco, tío! Martina, pero la sacamos ¿Quieres que la saquemos? No Martina, 100% la sacamos No 100% la sacamos Que son las ratas del calvo Que las ha cazado del calvo Y las ha puesto aquí Yo que sé Para que estén calientes debajo del sol Y se las puedan comer Yo que sé No No, espérate ¿Qué es eso? Que asco Espérate Son dos bebés Son dos bebés chicos ¡Dios! Son dos malditos bebés mirarlos ¡Dios! Martina, pero... Qué asco más asqueroso Martina, ¿no te gustan los ratones del calvo? No ¿Por qué no te gustan los ratones del calvo? Porque me dan asco Porque miras, están calvos como él Mirar los máximos cuáles son Dos pequeñajos Martina le está dando muchísimo asco esto Pero son dos pequeñajos Que no sé exactamente Lo que están haciendo Pero fijaros que no tienen Ni un maldito pelo Y después tenemos a la madre Que no sé qué está haciendo exactamente Que se está comiendo algo ¡Mírala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo abre la boca! Así que Martina, mira Vamos a ver a estos dos pequeñajos Un poquito más de cerca ¡Ojo, ojo! Que la madre se está yendo a por los bebés ¿Por qué se ha escondido ahí? O sea ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué estás haciendo? No me enseñas tu maldito culo, mamá ¡Ojo a la madre! ¡Ojo a la madre! ¡Que se va! ¿Qué haces? ¡No le quieras ir a sus hijos! Esta rata ¡Madre mía! ¡Qué mala madre! No quiere a sus malditos hijos, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¡Ojo! ¡Se larga! Y se va Vale, real que vamos a llevar a los pequeñajos A mi habitación gaming Y ahí vamos a examinarlos un poquito más a detalle ¿Vale, Martina? Pero antes de ver los malditos ratones Porque vais a flipar No olvidéis suscribiros al maldito canal Mirad con la velocidad que están subiendo los malditos números ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que suban, que suban, que suban! ¡Ojo! Es que literalmente es que ¿Qué velocidad es eso? ¡Si ni rayo, macuero! O sea ¿En qué maldito momento? Fijaros En 10 segundos Ya hemos subido más de 50 ¡Miren, miren, a 50 suscriptores! ¡¿Qué?! De verdad, muchísimas gracias ¡No olvidéis suscribiros! Mirad, mirad Ya está En menos de 20 segundos Hemos subido 10 malditos suscriptores Os quiero muchísimo No olvidéis que vamos a superar a Motherfucking Disney Y cuando lo superemos Vamos a proponerle que la Maximo Squad Haga una colaboración con ella De hecho, fijaros Acabamos de subir otros malditos suscriptores Muchísimas, espero que muchísimas gracias Y ahora sí Después de suscribiros, que es totalmente gratis Vamos a ver los ratones ¿Ahora por qué es una caja? Pues no sé Porque hay una maldita caja de Samsung ahí Pero yo creo que puedo hacer algo divertido ¡Tres, dos, uno! Me he reventado una mano Pero también he reventado a la maldita caja Todavía no le he reventado lo suficiente ¡Otra vez! ¿Eh? No Vale ¡Tres, dos, uno! Esto sí que ha sido buena Espectacular, ¿eh? Y ahora la última Es que vamos a ir a por ella Arroyo Kamikaze ¡La caja de naraje! ¡Ahora sí, de sí! ¿Qué pasa, caja? ¿Qué pasa, caja? ¿Qué pasa, caja? Yo soy el maldito calador De este maldito reto ¿Qué pasa, maldita caja? Y no se rompe esta maldita caja Mira, a ver si salto muy fuerte, ¿eh? Pues ni siquiera tampoco se rompe Esta caja va a ser reventada en otro vídeo Porque ha sobrevivido tanto a los terremotos de Martina Tanto a mis avistaciones de reno Pero bueno, Martina A lo que hemos venido es a ver A esos pequeñajos Vale, un poco más de cerca Creo que voy a ser la primera persona A tocar unos malditos ratones tan pequeños De tan cerca Sigue estando la madre por ahí Y yo qué sé Haciendo cosas raras Pero es que no le está haciendo ni caso a sus hijos, ¿eh? Ya, mala madre Por cierto, aquí tenemos el único cartel Que nos han dejado llevarnos de las firmas Porque literalmente se nos pegó en el coche Está súper chulo Pero nos regalasteis un montonazo de cosas Y diréis Arta, ¿por qué no haces un unboxing en un vídeo? Y sí que lo voy a hacer Lo que pasa es que todos esos regalos Se han quedado en Madrid Y ya nos lo están trayendo O sea, o lo traen mañana Que es martes O pasado que es miércoles Pero fijaros, aquí pone Arta, el logo de Vivido al máximo Vivido al máximo Está súper bien Sí, está Es una locura Está súper chulo Aquí la imagen del libro Yo y Nadia A ver, Martina Martina, Martina, Martina También tengo yo esta imagen Otra imagen de Yo y Nadia A ver, a ver Eso no significa absolutamente nada Mi imagen Y una miniatura Otra foto Y otra foto con unas gafas Que la verdad es que parezco literalmente un padre Pero bueno, Martina No hemos venido a eso Y a destrozar cajas Hemos venido a ver unos pequeños Martina, ves quitando el suelo Justamente de aquí Desde aquí arriba ¿Vale? Y... Estamos como destrozando un poco esto, ¿no? Es verdad Vamos a sacar el cristal Un cambio, ¿eh? A esto porque está hecho Claro, es que está Vale, y fijaros que tampoco tienen agua Justamente por ahí Y mirad la comida Está toda... Sí, y mirad la madre Mirad la madre Hola, Madre Ratona La Madre Ratona ahora mismo estará Estará ahora mismo un poco más agresiva, ¿vale? Porque claro, tiene a sus crías Y tal Hola, Madre Ratona Hemos venido con buena paz Hemos venido a ponerte un poco de comida ¿Ves? Es que ya no quieres salir Ah, a limpiarte esto Porque está lleno de caca Sí, la verdad es que un poco... Huele un poco mal, ¿no? Un poquito Un poco fuerte Un poco mal Tranquila, tranquila, Martina No te va a hacer nada Es la madre Ratona Es muy baja Sí, majísima Sí, claro Sale, mira My best friends Sí, mira O sea, simplemente está por ahí Tranquila, chillando Toma, aquí es una pipa Coge una pipa Coge la pipa Vale, y si la cojo Si coge la pipa Mira, Madre Ratona Tranquila que no te voy a hacer nada Toma, Madre Ratona Mira, toma, Madre Ratona Vale Vale, cuidado 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 que obviamente va a ir a proteger a sus balditas crías, ¿vale? Pero bueno, Martina Vamos a ponerle agua a lo primero de todo Sí, ya limpiarlo Está un poco mal la cosa Madre Ratona Vale, bien, Martina Pero bueno, Madre Ratona Puedes mover un poco de agua, ¿eh? Si quieres Toma, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está Bien, Madre Ratona Come agua, bebe agua Haz lo que tú quieras Está como subiendo Está como jugando, ¿no? La Madre Ratona Está feliz Sí, está como feliz, ¿no? Se podría decir Pero bueno, fijaros en los pequeñajos Que son aquellos que ahora mismo Vamos a ver Como solo un poquito Desde más de cerca Vale, obviamente con toda la seguridad Porque hemos abierto esto Pues para echarle agua Para limpiarle un poco Vale, chicos Hemos traído un plato Y una cuchara Básicamente para no tocar A los bebés ratones Que están justamente ahí Pues para cogernos Y limpiar básicamente Lo que viene a ser el ratonario ¿Sabéis? Donde viven los ratones Pues obviamente Hay que limpiárselo, ¿vale? Así que Martina ¿Coges tú a los bebés ratones O los cojo yo? Vale, Martina Que no me fío Porque no quiero Yo sé hacerles daño Esta está súper súper Sí, sí, sí Es como que se quiere tirar ¿No? Del plato Vale, Martina Ten cuidado Mira Ojo, ojo, ojo Ha puesto las dos patas ¿Qué está haciendo la Madre Ratona? Madre Ratona Que la cuchara es buena Que no va a pasar Absolutamente nada Contigo No sabemos lo que están Haciendo las crías Fijaros que están como Haciendo cosas raras ¿No se podría decir? Claro Que no tienen ni ojos Claro, no pueden abrir los ojos Es que no, no No es que no puedan abrir los ojos Es que literalmente Es que no tienen ojos Mirad Oh, qué monos, tío Vale, pues hay que limpiar el terrario Porque como tengo que Sobrevivir en este terrario La verdad es que Bastante complica la cosa, ¿no? Vale, bueno Vamos a coger los bebés A la madre la vamos a dejar Suelta por aquí Porque obviamente no queremos ponerla ahí Pero a los bebés Los vamos a poner aquí Para limpiar el terrario Y así que vivan felices Vale, Martina Mete la cuchara por debajo En plan, coge, coge, coge cosas ¿Sabes? No solamente cojas a los bebesitos Vale Vale, ahí, cogerlos con mucho cuidado Con mucho cuidado Vale, con cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale, has cogido a uno Has cogido a los dos Vale, pórelos en el plato Perfecto Con mucho cuidado Fijaros en esta auténtica locura Qué pequeños que son Vale, creo que Creo que hay que ponerlos rectos ¿No, Martina? Vale, no los toques con las manos Por si acaso Yo que sé Nuestras manos están sucias O algo Tocanlas con la cuchara En plan, ponlos bien Con cuidado, con cuidado No les hagas daño Vale, el primero lo tienes Y en segundos se han puesto Bien, bien Madre ratona No te preocupes Estamos cuidando A tus malditos hijos Bien Te vamos a limpiar el terrario Te vamos a hacer todo Súper bien Madre ratona Están ahí súper Súper a gustitos Ahora me parece muy mono Sí, la verdad es que son muy monos Pero a la madre como que le da igual Ella sigue del terrario Madre ratona Madre ratona Escúchame Te vamos a poner con tus hijos ahí ¿Vale? En plan, para que No, no saltes, eh No saltes, eh Madre ratona Madre ratona Ven aquí Vale, Martina Coge a la madre ratona Y ponlas ahí Porque creo que se está confundiendo A lo mejor está pensando Que somos nosotros los atacantes ¿Vale? La tienes Vale, por ahí Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Vale, está la madre ratona Con sus hijos ¿Vale? Eso es lo principal O sea, que la madre Esté con los hijos Y nada, Martina Ahora vamos a limpiarlo Y vamos a devolver a los bebés A su nuevo terrario Recién limpiado Para que vivan contentos Y copan perdices No, sino Maíces Martina, Martina Martina, Martina 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 Dios, se la había llevado Lo había cogido Y se la había llevado La madre ratona Mira, mira Se ha teletransportado Se ha teletransportado A ver A ver Va a coger al otro La madre ratona Lo ha cogido Lo ha cogido con la boca Y se la había llevado Te lo prometo ¿Y al otro? No, no, al otro no Es como que los ha querido separar Madre ratona No sé qué estás haciendo tú Pero estás haciendo cosas muy raras Es malo separar a tus malditos hijos Max, quieto ahí Max, que te veo con cara de asesino ratón Eso es Muy bien, Max Muy bien Vete mejor Buah Pero sigo estando súper mega rayado Por el calvo ¿Qué haces, Martina? No me lo puedo llegar a creer A ver, a ver, a ver A ver lo que pone Harta Si vuelvo, no volveré solo Enseña lo del parque acuático A ver si alguien se da cuenta de mi pista Volveré a las 22.30 Hoy por la noche Hola, amigo ¿Cómo estás? Un abrazo muy fuerte Muy fuerte A ver a ver Con todos los niños Este niño es un niño Este niño es una puta mala Vamos, vamos Todos, arriba Hola, hola, hola Mirad, hay muchos niños ahí al fondo Les he tenido que censurar la cara Porque básicamente han venido las tutoras Y nos han dicho que no se les puede grabar Por lo cual vamos a censurar la cara Y ya está Sin ningún tipo de problema Vale, vale Están empezando a gritar ya Y nosotros aún estamos subiendo ¿Qué os pasa, chavales? ¿Qué grandes? Buah, realmente Qué vistazas hay desde aquí Espectacular Mirad lo maldita mente alto Que estamos del maldito suelo, tío Y nos vamos a tirar Tanto por este Tanto por este, ¿vale? Son zombies Sois zombies Sois unos grandes Suscribiros al maldito canal Siempre vivir al máximo Parece que no Pero este tobogán Cuando te montas Da un poco de impacto, ¿eh? Vamos Hola, chavales Mi vida Gira, gira, gira Hola, chavales Wow Qué atracción, chavales Guau, qué auténtica locura Es una salvajada Dios mío 285 niños Seguramente las tutoras Ahora mismo me odian Porque no tienen otra cosa Que hacer que estar pendientes De los niños Que están detrás de un chaval Hola, amigo no se escucha que vamos, que vamos, que vamos suscribiros al canal dios dios, 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 dios que guapo por detrás este es impresionante Nancar Calvo hay muchos niños con la cara censurada son como zombies hay demasiados niños por aquí vamos Calvo, vamos Calvo que va a haber público no tanto como antes, pero va a haber público Calvo es una mariposa Calvo, ¿tienes miedo por atirarte otra vez? un poquito venga vamonos vamonos hasta arriba hasta arriba mirad 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 calvo a lo mejor viene con su maldita novia tiene novia el calvo más o menos un sí y un no publiqué un blog ayer básicamente bueno, vosotros si lo sabéis Martina no lo sabe posiblemente el calvo tenga una maldita novia sí es que estamos al 50-50% decididos pero a ver harta, aparte de la feria de ayer donde visteis al calvo? a ver, lo vimos uno en el piso de la firma de libros cuando yo estaba jugando con la cuna con Nadia o sea, un poco del clip pues, ¿sabes qué? que tú vas a ser mi maldito propio hijo no ala, ala, mirad baby Nadia hola, Nadia hola, papi hola oye, tú eres la mamí, ¿no? que mal ruido me acaba de dar eso hola, Nadia me acabo de sentir me acabo de sentir abuelo, tío nooo bebesito Nadia ¿puedes decir que se suscriban al canal? suscribiros al canal no me voy a hacer ahora sácame de aquí, por favor Nadia, tú no vas a venir a las firmas bueno pues Nadia, adiós Nacar corre Nacar corre, vámonos, vámonos adiós, adiós adiós, adiós esta vez jugando a los bebés a ver, a ver Martina, no te motives no te motives de verdad, no te motives y la segunda cosa es que él estaba en nuestro coche justamente cuando salimos de la primera firma ¿vale? cuando vinieron un montonazo de suratas bueno, también os pongo el clip olololol, hay un niño llorando gracias Dios, están mirándonos de seguridad están mirándonos de seguridad están mirándonos de seguridad mirad cuánta gente hay ahí chavales, lo siento, gracias a todos ahora mismo no sé dónde estoy pero claro, me parece muy raro porque a la primera firma de libros en el snack sí que vino, pero a la segunda a la grande no vino ¿sabes a lo que quiero referir? y ahí es donde entre comillas estaba su novia, ¿sabes? a lo mejor no quería que nosotros sepamos que él tiene maldita mente novia pero ¿por qué? tengo que tener novia, seguro que nos está trolleando a ver, no te creas porque realmente parecía todo muy pero que muy real hola chicos hola 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 he salido a preguntaros eh, tenías mi libro ahí está, muchas gracias qué grande os iba a preguntar una cosa, ¿habéis visto al calvo? no 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 os da miedo el calvo no, que va la cosa es que chicos el calvo ha desaparecido no sabemos dónde está el calvo no sé si lo habéis visto por alguna que otra calle cuando habéis subido o algo no, no, no lo habéis visto por ahí pero, bueno, el calvo no lo hemos encontrado es otra cosa el calvo tal vez está buscando sus piojos el calvo desapareció y nunca va a volver ¿no está en la caseta? no, no está en la caseta es el primer sitio que hemos visto y no, no está el calvo no, no está el calvo hemos picado a la puerta hemos picado a la puerta hemos hecho todo chicos, pero el calvo no está tal vez esté buscando sus piojos es que el calvo no puede tener piojos porque no tiene pelo a lo mejor tendrá, yo que sé, ratones por ahí de hecho el calvo tiene unos ratones que han tenido unas crías ah, sí? sí, literalmente pero bueno chicos, muchas gracias ¿queréis que os firme el libro? sí bomba y voy a conseguir saber dónde está el calvo hola, mira que esto está yo también a ver, ¿una Nerf? sí hola, qué guapa, ¿esto es para mí? sí, para sí ¿me lo das para los vídeos ya? sí pues mira, cuando encontremos al maldito calvo ¿sabes lo que vamos a hacer con esta pistola, no? vamos a disparar al calvo ¿me das permiso? claro le vamos a castigar pues ahora vuelvo a tardar 8 horas pues ahí está chicos si veis al calvo por favor avisarnos ¿vale? vale nosotros seguiremos buscando al maldito calvo desaparecido jajaja bueno chicos, vamos a transportarnos por la noche con Martina y vamos a ver si el calvo vuelve y si no vuelve el calvo Martina ya sabes lo que vamos a hacer con la caseta ¿verdad? ¡vamos a entrar! y fijaos que ya son las 11 de la noche y el calvo sigue sin aparecer ¿has escuchado tú algún ruido por casa o qué? eh no, la verdad que no el calvo lleva tiempo sin venir y es bastante extraño ¿eh? es que a lo mejor se ha ido con la novia yo creo que sí yo creo que sí a mí me da que se ha ido con su novia y que el calvo no va a volver en mucho tiempo mira Anacar y si hacemos lo siguiente yo voy a llamar a la policía porque realmente yo quiero que el calvo esté bien y después cogemos y abrimos la caseta mientras que el calvo no está vale chicos, pero antes de entrar a la maldita caseta vamos a llamar a la policía a ver si han visto a un calvo o no han visto un calvo por esta zona vale, estamos llamando a la policía de Barcelona a ver si nos contestan policía, llame hola, buenos días mire, nosotros tenemos un problema pero cuéntanos resulta que nosotros vivimos en *** vale y lo que pasa es que bueno, nosotros teníamos un chico aquí viviendo en casa a un chico que se llama Calvo si, se llama Calvo se llama Calvo no es que no sabemos su nombre en plan, es que no sé se llama Calvo y ya está es Calvo y por eso se llama Calvo si, dígame, dígame, ¿qué le pasa al Calvo? y resulta que, bueno, pues que ha desaparecido no da señales de vida se ha ido sin avisar y nada, que hemos estado buscando durante prácticamente dos días ya y es que no aparece en ningún tipo de lado le hemos llamado es que nadie sabe dónde está la verdad es que lo dice han venido varios niños preguntando también por un calvo pensábamos que estaban de broma o algo pero han preguntado por un calvo si, por el calvo, le llamaban el calvo si, 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 tengo vídeos, tengo fotos, tengo todo vale, pues vengan para aquí lo miramos y planteamos la denuncia y empezamos la búsqueda del calvo vale, pues muchísimas gracias a usted señor, buenas tardes acabamos de llamar a la policía nos han dicho que tenemos que denunciar para encontrar al calvo que le hagan un dibujo robot de esos raros dios míos, salieron 3 segundos vale, pues Martina, quédate aquí porque yo voy a ir a abrir la caseta y después te contaré todo lo que hay dentro la policía naga literalmente me ha dicho que tenemos que prestar una denuncia de captura y búsqueda o algo así de buscar a una persona que le van a hacer un fotorobot no se que, no se cuanto yo que se pero bueno, eso no importa amigo mío porque después de mucho tiempo el calvo ha desaparecido así que 3, 2, 1 ¿qué? hola hola yo lo quiero ver en mi maldita vida pobre calvo pero estará perdido por ahí bueno chicos pues literalmente es que no se que hacer así que comentármelo en los comentarios muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog yo he sido harta espero que os haya encantado y como siempre digo vive al máximo chau chau chau